Hola, soy Evelyn Guzmano Yerzo, directora de la Escuela de Ingeniería y Gestión. Junto a mi equipo te queremos invitar a participar de este proyecto en un mundo globalizado donde el protagonista eres tú. En el mundo de hoy se requieren personas altamente tecnologizadas, preocupadas por la sociedad y por el medio ambiente. En IPP te acompañaremos a lo largo de tu proceso de enseñanza-aprendizaje. Contamos con personal capacitado en las diferentes áreas. Cuentas con el apoyo de tus jefes de carrera y coordinadores en las distintas sedes. Formamos personas que buscan salir adelante. Bienvenidos.